Primero la comida, segundo la ropa Aquí nadie se muere de hambre Primero me quito el taco de la boca Siempre va a haber preparado un pedazo de carne Pa' todo aquel que me ayudó cuando no había ni sopa Tengo un corazón enorme que el pecho me aprieta Mas si te metes con los míos sabes lo que toca Se me congela la sangre y el corazón se hace roca Pa' tener que salir cuidándose la nuca Ojalá nunca exista la necesidad de tener que robar Pa' llevar a la casa un pedazo de pan De ser así saber muy bien dónde encontrarme homies De ser así yo sé muy bien en dónde están En su retina los fila tras la vitrina La miro sonreír y ya supongo lo que se imagina Miro a mi mal cansada cada que camina En la alacena hay menos comida que medicina No voy a venderme yo voy a vender mis rimas Salir a cenar con mi reina gracias a mi ruina A mi baja autoestima el recuerdo que lastima Todo lo que tenga adelante y me deprima Mi padre es mi mejor amigo El único que de verdad siempre estará conmigo Lo amo y se lo digo Eres el único ídolo que sigue vivo Sin la fuerza de antes pero siempre activo Mucho nacido en cuna de oro presume medallas Yo salí de Lodasal por eso dejo huella El 31 nunca falta el globo de Cantoya Por mi felicidad y la de ella Chico mirar feliz a los que quieres Va a llenarte mucho más que el oro Primero la familia nunca lo tuve más claro Gracias por los alabos los valoro Pero vete juntando billetes porque vamos a vendernos caro Estado mental presidentes muertos Pensando en el dinero Jomie apenas si despierto Digo que lo aborrezco pero recibo lo acordado Antes de empezar el concierto Estado mental presidentes muertos Pensando en el dinero Jomie apenas si despierto Digo que lo aborrezco Pero recibo lo acordado Antes de empezar el concierto Si me siento en el parque, observo en el móvil como suben las criptos Alimentando el alma así con viejos himnos Me disgusta ver al viejo dando de comer a palomas Hablo franco, tratando con pincitas todas las bromas pues Estoy tratando de limpiar mi cobertizo Pensando como pergas el respeto monetizo Y que me cueste llegar a la renta me hace no perder el piso Tuena la panza mientras veo pasar el quiso Y dependemos del protagonismo El mecanismo de defensa contra Joe es fácil, amate a ti mismo Me siento fuera de hermano a veces como extinto Son finanzas personales para quien no tiene un tinto Pero en la escena vino tinto, admira a Cristo, ama a tu prójimo Todos esos pedos déjalos en visto, vato Estoy buscando la paz, comparto energías, yeah Tan solo ve a tu lado, checa en quien confía, sí Tu tragedia nunca pregunto un pretexto Diez puntos para quien la paga, nueve para el de contexto La música es tan buena casi como el sexo Que se descuidan tanto casi con el dextro Estado mental, presidentes muertos Pensando en el dinero, home apenas y despierto Digo que lo aborrezco, pero recibo lo acordado antes de empezar el concierto Estado mental, presidentes muertos Pensando en el dinero, home apenas y despierto Digo que lo aborrezco, pero recibo lo acordado antes de empezar el concierto Estado mental, presidentes muertos Digo que lo aborrezco, pero recibo lo acordado antes de empezar el concierto Estado mental, presidentes muertos Pensando en el dinero, home apenas y despierto Digo que lo aborrezco, pero recibo lo acordado antes de empezar el concierto